pero ni todas las voces. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, José? Buen día. Bien. Para vos y toda la audiencia. Bueno, balance de lo de ayer. Creo que ayer se consumó en la Cámara de Diputados una nueva política de ajuste, ¿no? Que está claro que es una definición. Primero que se tomó a espalda de los trabajadores porque en ningún momento se discutió este proyecto previsional. Se trató en 15 días. En 15 días, sin discusión. Un día en labor parlamentaria en el Senado. Otro día labor parlamentaria en diputados y nada más. Nunca hemos participado en la discusión de esta reforma previsional que a todas luces va a implicar de que los activos y los pasivos tengamos que aportar más. Y a su vez perdamos salario. Y a su vez perdamos derechos. Está claro que a pesar de que algunos funcionarios y algunos senadores parece que no quieren hacerse cargo de lo que terminan de votar, la verdad es que los docentes no mentimos. Un pasivo, el aumento lo va a percibir 60 días después que el activo. No es que es un intento nuestro. Eso dice el proyecto. El proyecto dice que el pasivo va a tener que seguir poniendo plata, más plata que el activo también, que te modifica el régimen opcional docente porque te cambia la edad de la mujer para llegar al 82%. Otra mención, José, es a eso. ¿Cómo llegás a ese haber jubilatorio? Con una ingeniería que cuando te definen el 82% te sacan una parte, después te ponen otra parte, pero que después cuando vos empezás a comparar lo que te sacan y lo que te dan por otro lado, resulta que te sacan más de lo que te dan. Por lo tanto, imposible llegar al 82%. Y creo que lo último, que es también sumamente preocupante, facultaron al Ejecutivo para armonizar la edad jubilatoria si se modifica a nivel nacional sin ningún tipo de discusión por la legislatura. La verdad que fue un día tristísimo porque los legisladores terminaron aplicando una política de ajuste que indudablemente va a repercutir negativamente en los trabajadores activos y jubilados. Rodrigo, nosotros veíamos lo que pasaba afuera, lo que pasaba adentro, venimos siguiendo de cerca todo el desenlace. Desenlace en realidad no porque me parece que esto va a seguir, la discusión incluso en tribunales. Los que atacaron la legislatura, veíamos imágenes de alguien con una bomba en Molotov. ¿Quiénes eran? No, yo lo que te puedo decir es que nosotros repudiamos los hechos de violencia repudiamos la represión y Canzafe movilizó miles y miles de compañeros pacíficamente. Y nosotros estábamos en la otra punta donde estaba el sonido del acto que llevamos adelante. Así que la verdad yo no puedo asegurarte quiénes eran los que han participado de esos hechos. ¿No eran docentes? ¿Tengo que decirte? No, por supuesto que no. Canzafe movilizó pacíficamente y estábamos todos lejos de la puerta de la legislatura. Lo que sí tenemos que decir, que yo creo que también hay que reflexionar sobre esto, porque fue un día de mucha tensión. Hubo vallas, sacaron vallas. Hubo policía, sacaron policía. Los hechos que vos mencionás. Ahora, cuando vos tenés que legislar, rodeado de vallas, rodeado de policía, es porque algo está pasando. Es porque algo de lo que se va a aprobar no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría de la población. En los momentos que en las legislaturas provinciales o nacionales hubo situaciones de violencia y situaciones de represión, porque hay que decir que la única manera de que cierre las medidas de ajuste termina siendo con represión, es cuando terminan votando cuestiones que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores. Ayer yo creo que fue una pérdida de la democracia. La democracia perdió ayer, José. La democracia. Se aprobó una reforma previsional sin discusión, prácticamente sin debate, sin la participación de los verdaderos afectados en este sistema. Que no nos vengan con ese cuento de que nosotros hemos participado en una comisión. Nosotros participamos en una comisión que no analizó ningún proyecto porque no había ningún proyecto de reforma previsional. Participamos en una comisión para analizar la sustentabilidad de la caja de jubilaciones. Rodrigo, vos decías hubo represión. ¿Qué hace la policía? ¿Cómo hace la policía para evitar que quemen la legislatura? O sea, ¿a qué llamas represión? Hay siete policías heridos. O sea, en algún momento había que frenar a la gente que se metía. No eran ustedes, pero había otros que se metían, que tiraban con bombas a monotón. No, ¿qué hace la policía? Yo, policía, ¿qué hago ahí? Me inmolo. No, bueno, a ver, en primer lugar no había que se quemar la legislatura y nada más. No sé, no lo sé, pero sí. No, no, no. Pero lo que pasa es que eso termina siendo lo secundario, José. Termina siendo lo secundario. Porque en verdad fue un hecho que duró diez minutos que, la verdad, yo vuelvo a repetir, nosotros repudiamos los hechos de violencia, repudiamos los hechos de represión. Me parece que acá lo central es lo que terminó pasando. Adentro y afuera. Ahora, el adentro, yo te digo que es una votación express, un proyecto que no se discutió en ningún lado, y el afuera, que hay que decirlo, miles y miles de trabajadores, que a pesar de las amenazas de que perdés el premio del mensual, el trimestral y el no sé qué más, que perdés el descuento, el día de paro, que te paro en la ruta 30 veces para que el colectivo no pueda llegar, a pesar de todo eso, hay que decir que la plaza estuvo llena de trabajadores y de trabajadoras, y los legisladores gobernaron y votaron en contra de las trabajadoras y de los trabajadores. En una ley que le va a hacer muchísimo daño. Es mentira que el problema en la provincia de Santa Fe era el déficit de la caja de jubilaciones. Era mentira eso. Acá lo que se aplica es una política de ajuste para, según los datos oficiales, reducir el 30% del déficit y la nación te dé un 70%. Hermano, empecé a discutirlo en la nación. No le ajuste más a los trabajadores. Porque también esto hay que decirlo, José, es mentira esto de que los que más tienen son los que más van a pagar. Mirá, a fin de septiembre vos vas a tener que comunicar el cronograma de pago. Cuando digas el cronograma de pago, vos vas a decir que los activos van a percibir un aumento del 2,45% y los pasivos no. Los pasivos van a tener que esperar 60 días. ¿Quién? Los que más ganan, sí. Y los que menos ganan, también. Esta es la verdad. La idea es, a partir de la semana que viene, ir a la justicia, hacer presentaciones. Estoy preguntando desde el punto de vista del sindicato o serán presentaciones particulares. ¿Qué es lo que se viene? Mirá, ¿qué es lo que se viene? Te lo grafico como maestro de grado. Cuando un alumno tiene dificultades para aprender, nosotros pensamos distintas estrategias. Y lo que vamos a hacer nosotros son distintas estrategias. ¿Hay una que tiene que ver con los jurídicos? Sí, por supuesto. Y lo hemos comentado acá. Cuando hicimos el informe en esta comisión para analizar la sustentabilidad de la caja de jubilaciones, se modifica el régimen opcional docente, que es una ley nacional. Este es el primer punto. Nosotros ahí vamos a avanzar con una presentación. Y después vamos a llevar adelante muchísimas estrategias a lo largo y ancho de la provincia para seguir reclamando. Porque nosotros lo que queremos es que se dé marcha atrás con las políticas de ajuste que lleva el gobierno de la provincia que nos prometió otra cosa. Que tuvo un contrato electoral donde nos dijo que íbamos a tener cláusula gatillo, que íbamos a ganar la inflación, que nos iban a respetar a nosotros, que nos iban a respetar a los jubilados, que iba a respetar el 82%. El 82%. Hicieron campaña con el 82%. Tengo que decirte algo más. Otra de las modificaciones de este sistema previsional tiene que ver con la... Bueno, justamente con cómo se abona la movilidad. La movilidad que se pagaba automáticamente, ¿sabes cuándo fue? En el gobierno de Hermes Biner. Hermes Biner sacó un decreto a pedido de los sindicatos para que automáticamente los jubilados perciban los aumentos. Y ahora los propios compañeros de Hermes Biner terminan levantando la mano en contra de esa decisión que se había tomado. Yo creo que lo que terminó pasando ayer es sumamente preocupante. Rodrigo, te agradezco por esta comunicación. Hoy decíamos vamos a escuchar a todas las voces que la gente tenga la posibilidad de tener todas las miradas. Así que, bueno, nos queda un 45 minutos de programa. Te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo. Buen día. Chau, chau. Gisela Scalia, la vicegobernadora de la provincia en línea. Gisela, buen día. ¿Cómo va? Hola, José. Mucho saludarte. Bueno, lo que queríamos hacer hoy que creo que es lo que corresponde más allá de nuestras miradas y nuestras opiniones y demás es escuchar todas las voces y también, obviamente, la voz del gobierno. ¿Tu análisis hoy, al día después de todo lo que sucedió, lo que se viene planteando con respecto a la ley y cómo se deshonvieron las cosas dentro y fuera de la legislatura? Bueno, la verdad que ayer para todos fue un día triste, ¿no? Yo creo que la violencia que vivimos ayer era una violencia que al menos uno pensaba que en la provincia de Santa Fe no pasaba. A mí me tocó el debate de una ley previsional con Macri donde tiraron 14 toneladas de piedra y ayer cuando uno veía lo que pasaba en la legislatura se asemejaba mucho, ¿no? A ese momento de caos. Ahora, también hago otra reflexión en el día después. Pocos violentos no pueden torcer el destino ni de un gobierno ni de una legislatura ni de una elección de la gente de cambiar. Y creo que esa es una responsabilidad de todos, ¿no? Entender que vivimos en democracia, entender que a la legislatura se la respeta en términos de que ahí hay voces de todos los colores políticos, no hay un solo color político y que quienes hicieron lo que me dijeron ayer fueron en contra de también a lo mejor aquellos que ellos pensaban que podían estar defendiéndolos. Entonces, yo creo que lo central acá en el debate es que ayer se discutía cómo hacer que el Estado pusiera menos plata en la caja de jubilaciones de la provincia, pudiera corregir un déficit y sobre todo las cosas no entregarle la caja a la nación porque podría haber sido en un camino ese y elegimos otra cosa. Y un grupo de personas que son inadaptadas, yo no sé quiénes son ni cuántos son, pero son inadaptados, quisieron torcer la voluntad de un gobierno, el trabajo de los legisladores y quisieron hacer que la sesión no se realizara y eso creo que en todos los aspectos tiene que ser investigado y penado por varias cuestiones, por romper, por dañar el patrimonio, por querer, por violentar a gente, ¿no? Preguntas por lo de adentro de la legislatura y por lo que sucedió afuera, arranco por las de afuera. Yo no sé si hay gente detenida, sí sé que hay siete policías lastimados, pero no eran tantos los violentos, ahora han sido 50, nada. Un grupo minúsculo. Bueno, ¿tenés información si hay alguien detenido, alguien identificado? Porque Santa Fe es chico, no es Buenos Aires, no eran más de 50 personas. Hay cámara para todo y se va a investigar cada uno eso en estos días, obviamente la investigación va a avanzar. está todo filmado, en la cámara hay cámaras, o sea, esa es una verdad. Sí, por eso, hay cámaras por todos lados. Se han visto los propios medios y en información que desde absolutamente todo, cuando uno mira las páginas de la provincia puede identificar personas, ¿no? No están borrados las caras. Bien, la otra pregunta también por lo de afuera y que nos llamó la atención al principio, ayer en la mañana veníamos siguiendo desde la web, desde la radio, de aire todo lo que pasaba y veíamos cómo instalaban las vallas, llegaban los policías, de repente sacaron las vallas, se iban los policías, horas después el mismo Felipe Micli dijo y Pablo Farías dijo que los legisladores le pidieron al ministro Cocochoni che, aflojá con todas estas vallas, no nos parece bien, bueno, después pasó lo que pasó y lo tuvieron que llamar de nuevo a los policías. ¿Tenés información sobre esto? Porque fue una situación inédita, diría yo. Fue como lo estás contando, digamos, cuando se llegó a la mañana había vallas, se pidió y pidieron los legisladores, eso pasó, obviamente, siguió la legislatura de UNA, quien tenía el control era la Cámara de Diputados ayer, ¿no? Los diputados prefirieron que se sacaran las vallas, el ministerio cumplió en sacar las vallas, obviamente, y yo creo que, a ver, como había sido la sesión la semana anterior en el Senado, porque digo, hay que encontrar las razones del por qué pasó esto, ¿no? La semana anterior habíamos sesionado la misma ley en el Senado y había habido gente, había habido manifestantes, y no hubo un solo problema, pero no, no existió ese problema. Entonces, obviamente, que la Cámara de Diputados y quienes tomaron esa decisión compararon o miraron y hay una lógica en cómo pensaron, ¿no? Hasta el propio ministerio, porque lo cierto es que no había pasado más de siete días y el antecedente era que había sido una manifestación pacífica. Bueno, aquí la cosa cambió. Después, vamos a lo de adentro. Dicen los sectores de la oposición se violó el reglamento en la manera de votar, incluso recién escuchábamos a Maya Granata diciendo que el martes, lunes o martes, se va a presentar a la justicia buscando un amparo para que se vote de nuevo. Bueno, con tu mirada, además, como presidenta del Senado, que conoce cómo se manejan las cuestiones legislativas, ¿cuál es? Para poder votar como votaron tiene que haber una moción de orden y un diputado pide para explicar a la gente y se vota y la mayoría es la que decide, por lo tanto, no hay ninguna violación de reglamento. Eso está estipulado en el reglamento y cuando un diputado o senador mociona y sale votada esa moción, es regla, digamos, adentro de un cuerpo colegiado como es una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores tanto para la provincia como para la nación. Eso es así, ¿no? Entonces, no hay ninguna violación del reglamento. Al contrario, se hizo lo que había que hacer. Yo te digo la verdad, se hizo lo que había que hacer y está habilitado dentro del reglamento de la Cámara. Desde la mirada del gobierno, ¿se pudieron hacer algo, se pudo haber hecho de otra manera? No. La verdad que creo que lo que pasó ayer no dependía en absolutamente nada de parte del gobierno. A ver, ni el gobierno ni de los diputados que llevaron adelante una discusión. Acá estamos hablando a ver, de cuestiones que me parece que hay que poner sobre la mesa. Esta ley hace más de cinco meses que se viene hablando, que recibimos investigadores, personas que saben expertas del tema, diferentes voces, en una comisión bicameral donde esa comisión fue recibiendo y escuchando y planificando o recibiendo miradas respecto a una reforma previsional. se llevó adelante obviamente además de ese diálogo un diálogo político con las partes. Expusimos cuál era el déficit que tenía la caja y le contamos a cada santafesino lo que le pasa a la caja de jubilaciones. Yo creo que la reflexión más profunda para que sea más fácil de entender a todo el mundo es 3.200.000 santafesinos sostenemos el déficit de una caja de 100.000 y ese déficit es lo mismo que hacer tres hospitales en la provincia. Ponemos tres hospitales de alta complejidad en la provincia de Santa Fe por año para sostener el déficit de 100.000 jubilados. Cuando en Santa Fe y ayer lo marcaba muy bien Rubén Galassi hay 600.000 jubilados. El resto de esos 600.000 o sea 500.000 se jubilan en la mínima de ANSES y ayer lo que hicimos entre todos y lo que estamos planteando es no traspasar esa caja que hoy es deficitaria y que ponemos entre todos no pasarla a la nación y buscar un régimen que sea solidario en la emergencia. Perfecto. Gisela gracias por atendernos sé que tenés otras entrevistas muchas gracias. Muchas gracias un beso. Bueno esta es la idea del programa escuchar todas las voces el orden en que vas a ir escuchando las voces depende en gran medida de las agendas de los entrevistados yo sé que ahora en Rosario ya estaban esperando a la vicegobernadora para poder entrevistarla y la idea es escuchar a todos empezamos con Cocochones seguimos con Amalia Granata seguimos con Rodrigo Alonso Danzafe escuchamos a la vicegobernadora y ahora lo tengo en línea Fabián Palo Oliver podríamos decir del sector de la izquierda dentro de la legislatura que ayer llegó a dar sus argumentos fue uno de los pocos que pudo llegar a hablar antes de la votación Pablo ¿cómo va? ¿cómo estás José? buen día bien como decíamos al aire así de manera vamos escuchando todas las voces tu mirada la mirada del sector que representás y que representás a quienes votaron al sector también ¿cuál es? bueno en primer lugar decir que obviamente desde lo institucional fue un día triste el día de ayer y creo que también fue un punto de inflexión ¿no? nosotros desde ya que repudiamos cualquier acto de violencia la democracia tiene sus instituciones tenemos una democracia representativa pero al mismo tiempo digo que yo nosotros somos defensores del derecho a manifestarse el derecho a huelga me parece que las reacciones de violencia se van a empezar a dar cuando vos ejercés violencia de los propios gobiernos descontando los días violentando la constitución y el derecho a manifestarse y el derecho al paro esto no significa justificar la violencia pero yo lo quiero decir porque muchas veces hay distintos tipos de violencia obviamente que la violencia física la rotura del patrimonio público obviamente que preocupa pero tengamos cuidado porque puede haber escaladas y aprovechamientos de sectores violentos en respuesta también a los condicionamientos que ponen tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial con medidas que terminan siendo que violan y violentan la constitución nacional y el derecho a manifestarse el gobierno dice palo la reforma que estamos haciendo afecta a 100.000 120.000 jubilados contra 500.000 600.000 en la provincia que se jubilan con la mínima del ANSES no es un tema que afecta a la mayoría decíamos también los que los violentos fueron 50 tipos los docentes los miraban de lejos y el resto de los gremios también ¿no se corre el riesgo de magnificar todo esto y pensar que atraviesa toda la sociedad cuando en realidad forma parte de una discusión de un grupo más reducido? lo pregunto con total honestidad el derecho a huelga se está violentando para todos los sectores que la sociedad mucha parte de la sociedad no comparta o acompaña al gobierno en esas situaciones es distinto pero la verdad que yo por lo menos creo que los trabajadores tienen que recuperar la dignidad de sentirse laburante y no dejarse avansallar su derecho a manifestarse pero ¿sabes por qué? son las cosas que se discuten en la mesa si un privado para le descuentan el día tiene derecho a huelga no cobra si un público para le pagan el día ¿es así o estoy diciendo cualquier orden? no, no José no es así para que a vos te descuenten el día se tiene que declarar ilegal el paro eso lo tiene que hacer hay mecanismo para que te declaren ilegal o sea si a un privado no le declaran ilegal el paro tiene que cobrar el día aunque no vaya a trabajar no te lo pueden descontar está garantizado en la constitución y es un derecho que nunca estuvo discutido y la constitución lo contempla ahora que tengamos gobiernos que atacan el derecho a huelga y los privados obviamente si el gobierno no respeta el derecho a huelga ¿por qué se lo va a obligar a un privado? pero bueno de todas formas creo que es una discusión creo que es una discusión que no nosotros decimos nuestra visión y el común de la gente creo que no piensa como pienso yo también soy sincero pero yo estoy obligado a decir sin ningún tipo de especulación lo que yo pienso me parece perfecto doble vara y tampoco especulo lo que digo ahora es lo que decía hace 15 años 20 años porque respeto la constitución y yo juro por la constitución nacional y la constitución provincial ahora en relación al sostenimiento de la caja la verdad que hay muchas hay verdades a medias que terminan siendo mentiras en definitiva esa figura de que el monotributista sostiene la caja de jubilación en realidad es una mentira media el que os quiero le paga el sueldo a todos los empleados públicos nos paga el sueldo a todos los funcionarios entonces desde el gobierno no se puede decir hay un monotributista o hay monotributista que pagan el déficit de la caja y que las atienen mentira le pagan el sueldo a todos los funcionarios porque así funciona el estado y los funcionarios y los empleados públicos también hacemos nuestros aportes para pagar el sueldo a todo el personal del estado pero aparte pagamos impuestos como cualquier otro vecino ciudadano perdón termino termino que paga impuestos para que para que el estado pueda brindar seguridad educación salud etcétera etcétera así funciona y siempre funciona así la sociedad y el estado entonces yo te lo voy a plantear desde el otro lado y creo creo que esta es la idea alguien que cobra 200.000 pesos con la mínima o el monotributista o el quiosquero que se va a jubilar por el ANSES con sus impuestos como decís vos igual que los empleados públicos y todos hacen sus aportes para que funcione el estado pero resulta que la caja del estado tiene tiene sueldos o jubilaciones mucho más altas que la suya pero no José ¿dónde está la mentira? en el déficit no es tal han vaciado la caja de jubilación y ¿sabés cuál es lo peor José? que le echan la culpa a los trabajadores ¿sabés cuál es el único sector que no administra la caja de jubilación en la provincia de Santa Fe? los trabajadores activos y pasivos la política fue la que generó el déficit en todo caso si el déficit fuera como dicen que entonces no le pueden echar lo que están haciendo es enfrentar laburante contra laburante están enfrentando a un empleado público con un quiosquero José eso es lo grave y tiene que ver con el discurso de época porque la verdad yo tengo un sueldo de privilegio José y el gobernador también y los senadores también y los ministros también le estamos metiendo la mano en el bolsillo de los laburantes el empleado público que menos gana va a tener que pagar 18 mil pesos más por mes y ¿sabés qué? es mentira que se respete el 82% móvil mentira no existe más el 82% móvil por más que siga todas las condiciones entonces lo primero que hay que decir que nosotros no compartimos el déficit es mentira el déficit que están diciendo aprobaron una ley sin tener el balance del año 2023 José y eso es ilegal es grave que no esté el balance del 2023 en la caja de jubilación y pensiones en la provincia de Santa Fe hay un informe hay un informe del tribunal de cuentas de la provincia José que lo escondieron entonces lo que yo estoy y ayer lo expresé ojo con los discursos porque esta cuestión de que no es justo de que el total tenga que cubrir el déficit no es así José si esto funciona como tiene que funcionar con que la nación envíe el dinero que tiene que enviar se está cubriendo el 70-80% del déficit entonces nosotros no teníamos problema en discutir si hay que reducir un déficit y cómo lo hacemos pero no de esta forma otra vez el esfuerzo otra vez el esfuerzo lo hacen los laburantes y lo hacen el sector pasivo pero lo que a mí sí me preocupa esta cosa de querer enfrentar ¿por qué no decimos cuántos hospitales se construyen si nosotros no bajamos los sueldos? ¿por qué no sinceramos esa cuestión? vos decís la política se tiene que bajar los sueldos también pero claro porque es una gran ¿mueve el amperímetro eso? no lo sé 400 personas se bajan el sueldo no lo sé José no lo sé pero lo deberíamos ser y ¿sabés qué? ese discurso de que se es progresista y que vamos a pagar malo que mentira yo tengo que pagar 600 mil pesos más no me mueve el amperímetro a un laburante que cobra 400 mil pesos por mes o a un jubilado que va a cobrar un millón de pesos para arriba si le mueve el amperímetro hay artículos que son inconstitucionales mira lo que pasó ayer te termino con esto se demuestra claramente cuando una ley se vota en contra desde izquierda a derecha es porque algo pasa si vos la escuchás a Granata o a Malfesi no tiene nada que ver con mi postura está no somos nada que ver parecido ideológicamente pero votó todo el arco opositor en contra y eso ¿sabés por qué? porque no hubo diálogo se llevaron una ley a lo pirro a lo pirro y lo que es peor quieren plantear que es un acuerdo de la Moncloa mentira no existió un acuerdo impusieron la mayoría y lo que pasó ayer la forma en que se votó ayer que para mí no fue ilegal pero la forma que se votó que se atropelló todo tendrían que haber pedido un cuarto intermedio esperar que las cosas se calme ¿sabés por qué no lo voy a discutir? porque los votos lo tenían José sí, sí se votaba igual pero no se puede votar como se votó ayer Pablo, gracias por atendernos gracias bueno si ayer estuviste como todo el mundo laburando haciendo tu vida llevando a los chicos a la escuela haciendo la carnicería y demás no sabés qué pasó adentro y estamos haciendo en media hora literalmente un resumen de todas las miradas o de prácticamente todas la escuchamos a Granata la escuchamos a Gisela Scaglia la escuchamos a Rorrigo Alonso lo escuchamos a Pablo Oliver y vamos con la última voz lo tengo a Marcos Cores del peronismo Marcos, buen día buen día José ¿cómo estás? déjame aclarar que el orden porque alguno va a decir ¿por qué al principio? ¿por qué al final? bueno todo el mundo tiene agendas la vicegobernadora tenía una entrevista a Rosario vos tenías lo tuyo y demás jamás me escucharías quejarme no, no pero no te lo digo a vos no, al contrario alguno va a decir ¿por qué lo dejaron los periodistas juntos? al final lo aclaro por eso tu mirada y para transmitirle brevemente a los oyentes cuál fue la mirada de la bancada que integrás que es básicamente el grupo del ex gobernador Perotti nada tristísima y además bueno me sumo al tema de la violencia y el repudio que ya lo dicen lo han dicho y lo van a decir todos yo me sumo al repudio a lo que pasó en términos de violencia de ninguna manera es aceptable y lo que pasó adentro del recinto fue no de las mismas características pero también fue muy violento fue muy violento y el problema es que ya es una conducta reiterada por parte del oficialismo si recordás yo escuchaba las notas anteriores te escuché decir la mayoría de la gente está en sus cosas y no tiene por qué saber lo que pasa pero de la misma manera el jueves pasado nosotros votamos también con una oposición unida y luego de jueces que rindieron mal y es una conducta que yo vengo advirtiendo desde hace tiempo que el oficialismo ya le empezó a gustar cada vez más imponer las mayorías legislativas e ir cada vez más lejos bueno la verdad que no sé cuál es el límite si pudiera decir que ayer lo de ayer fue un límite temo decir que no y lo dije en el recinto porque además de la oposición no poder expresarse la manera en la cual no nos pudimos expresar lo violento que fue yo no sé si vos pudiste ver la la si si lo vi lo seguíamos en vivo desde la radio desde la web de aire bueno si se detienen en el momento donde interrumpen al diputado Argarañaz el diputado Farías interrumpe al diputado Argarañaz para mandar a votar rápidamente cerrar el debate y después se ponen una cuestión lamentaria que es donde se arma la debaquia dentro del recinto es lo que muestra cómo se están cómo se están moviendo ese diputado Bianco que entra corriendo por por el recinto con la mano levantada cuando no tenían necesidad de hacerlo porque el debate el debate negaron el debate hicieron lo que decía o la vicegobernadora o o Pablo Oliver respecto de la comisión que no integraba trabajadores una comisión una comisión que hicieron por la galería para para que pareciera un consenso y un debate cosa que definitivamente cualquier dictamen hubiera venido hubiera terminado en el mismo lugar la decisión estaba tomada y los votos lo tienen y con eso aparentemente piensan gobernar de acá hasta el fin de los días porque tienen los números lo que pasa es que cada vez es más complejo porque la semana pasada esta semana votan la votación bueno lo de la votación de ayer que fue un escandaloso porque además ni siquiera alcanzamos a votar un desastre pero termina siendo 23 21 si van a gobernar de esta manera que sean honestos y que sean claros y que digan que vamos a gobernar con la escribanía vamos a gobernar con la mayoría legislativa y vamos a mandar todos los proyectos de ley y lo único que se va a tratar en la legislatura por los próximos meses por lo menos hasta que el gobernador sea Puyaro va a hacer lo que ellos quieran y lo que al resto no les interesa Marcos gracias por atendernos una última ¿qué opinas de la ley? la ley la ley está mal estoy en contra de la ley y opino en algunos lugares en algunas cosas tengo coincidencias con lo que decía Pablo Oliver respecto del déficit de la caja y cómo se puede sostener porque también es una manifestación del gobierno es lo que el gobierno quiere hacer con los déficits si la empresa Provincial de Energía y Aguas y la caja de jubilaciones tienen un déficit y ellos son superhabitarios no hay ningún tipo de necesidad de meterle la mano en el bolsillo ni a los trabajadores ni a los jubilados entonces es una decisión política por eso creo que la ley está mal y hubiese podido ser mejorable pero no tienen no tienen la decisión ni la vocación de dialogar y ver cómo se pueden mejorar estos proyectos gracias por atendernos a vos bueno creo que hemos cumplido con nuestro objetivo que era llevarte la posibilidad no importa donde estés si estás yendo a laburar si estás en tu casa de escuchar todas las voces posibles como para